Caminando hacia el sol Ya veo las nubes cerca Se siente más el calor Una brisa tan violenta Que ya no puedo respirar Mi alma ya no está Solo quedó mi ausencia Vivido en un abismo No hay ni una luz aquí cerca En medio del mar estoy Perdido la conciencia Ya no puedo respirar Mi alma ya no está Solo quedó mi ausencia No hay ni una luz aquí 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 Gracias por ver el video